Estamos en el predio Ezeiza, donde el plantel realiza su último entrenamiento de cara al partido de mañana ante Arsenal. Comenzaremos hablando de la situación de Sebastián Doriuzzi, quien ha manifestado en varias oportunidades que quiere regresar al millonario. Frente a esto, Marcelo Gallardo fue consultado y afirmó haber hablado con el jugador constantemente, pero no lograron resolver su situación con el club ruso y por eso no llegó al millonario en el mercado de pases anterior. Este nuevo mercado de pases, que llegará en junio, comienza a resonar su nombre otra vez, dado que la salida de Rafael Santos Borré parece inminente, algo de lo que también habló Marcelo Gallardo y dijo que Rafa deberá estar tranquilo y pensar qué es lo mejor para él. El jugador ha recibido ofertas tanto de Brasil como de la MLS y Europa. Ya rechazó ofertas de Palmeiras y Gremio. Ahora, ¿hay alguna posibilidad de que Rafael Santos Borré se quede en River? Sí, el millonario debería comprarle por 3 millones y medio de euros el 25% del pase del jugador a Atlético Madrid y renovarle el contrato. En todo caso, si River no quiere hacer eso, debería esperar a que el jugador quede libre y luego realizarle un nuevo contrato, algo que no creó que el millonario haga. Por otro lado, tenemos la situación de Lucas Prato, quien no está jugando en el Feyenoord y al ser consultado en la última conferencia de prensa, Marcelo Gallardo no se expresó en relación a la situación y parecería que no tendría en cuenta al oso, por lo tanto, le buscarían un club nuevo para que vaya a préstamo. Además, salió la lista de convocados donde Poncio no estuvo, dado que tuvo una sobrecarga en el isquiotibial de la pierna izquierda y regresaron Angileri y Montiel. Montiel es muy probable que comience a sumar minutos de a poco, dado que River juega mañana contra Arsenal, el miércoles 7 por Copa Argentina contra Atlético Tucumán y el domingo 11 por la fecha 9 contra Colón en el Monumental. No creo que el muñeco sobrecargue al jugador. Por otro lado, el mendocino volverá a la titularidad indiscutida y el posible 11 sería Armani en el arco, Alex Vigo o Montiel, Maidana, Díaz y Angileri en la defensa, en el mediocampo, Palavecino, Enzo Pérez y De la Cruz y en la delantera Álvarez, Suárez y Borré. ¡Suscríbete al canal!